Hoy es canícula, nos vamos a bailar, soy todoterreno, touchdown Mi mordida es más fuerte que la de un tiburón, intacleo que ama un demonio ¡Ratatón, tonto! Recuerda el álamo, cuando vamos a llegar, en mayo no me baño, mi amor es bulevar Hola, soy el balúmer de su corazón, en Sudamérica, halo Hola, soy el balúmer de su corazón, en Francia, halo En México, en Alemania En Suiza, en Italia, en Rusia y en China ¿Qué tanto es tantito? En Honduras Park Yo tengo un millón de amigos, para ignorar, baby Somos amigos, toquemos rock Somos el balúmer de su corazón, en Estados Unidos, en España, halo En México, en Alemania En Suiza, en Italia, en Rusia y en China En Sudamérica, halo En Sudamérica, halo En Francia En México En Alemania En Suiza, en Italia En Rusia y en China En Rusia